¡Gracias! Este es el 17 de cancha Comí la paga y el pico, me lia a darle esos días que está bien claro ¡Ay, Dante! ¡Ay, la bujoneta! La Tear Jumper del tío César Brasas que siempre nos está mandando cosas Ahora le saludaremos por la ventana A ver si nos vemos ¡Hola, César! Desde aquí todo Devolvemos la conexión a Salamanca Bond James Bond ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!